¿Sabe lo peligroso que es en su familia y en su organización? Tras la pausa, le diré. Soy Mariano Abreu, esto es Imagen Pública en Privado por CTV. Los vampiros emocionales son aquellos que te drenan las energías. Son aquellos que de alguna manera te hacen sentir que no lo lograrás. Son aquellos que cuando estás más enfocado te hacen desenfocarte. Esos vampiros los tenemos en las organizaciones, los tenemos muy cerca en la familia, los tenemos como amigos, los tenemos como parientes, a veces los tenemos como pareja. Por casualidad, ¿tiene usted alguno por ahí? Soy Mariano Abreu y esto es Imagen Pública en Privado por CTV.